¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Estamos en el mapa de Oregón con Bak Y nada, vamos a ver qué tal sale La partidita, ese pago que se ha desmayado un poquito, ¿no? Eh, ¿se podría decir que se ha desmayado, Pablo? ¿Se podría decir que se ha desmayado? Vale Vamos a ver cómo está esto Vale Ok Hay que recuperar ¡Perdonad, gente! ¡Perdonad! ¡Madre de Dios! ¡Vaya ronda! ¡Vaya ronda, por Dios! ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Vale, en principio la tenemos, ¿verdad? Yo creo que en principio la tenemos, ¿no? Yo creo que en principio esto no se os puede complicar, ¿verdad? Yo creo que no, ¿no? Yo creo que esto no se puede dropear, ¿verdad? Efectivamente, chavales ¡Vamos! ¡Bien jugado, chicos! ¡Bien jugado! ¡Qué buena, qué buena! La verdad que un poquito más Y, bueno, sinceramente, rompo el teclado, amigos Perfecto, me encanta Vale, pues nada, pues vamos a ver qué podemos hacer, chavales Me voy a pillar otro back Y vamos a ver, vamos a ver qué tal La verdad que ronda, bueno, complicado, diferente No sé Ha pasado todo muy rápido Me he metido en puntos rápido Me he cargado ese Jäger de Milagro Luego me he cargado No he matado a la mira de Milagro también Quería acuchillarla, no la he acuchillado Luego me venía la hiela por atrás No he hecho absolutamente nada con ella Bueno, sinceramente, ha sido una ronda de locos No pasa absolutamente nada Por cierto, han ido a cocina del tirón ¿Por qué? No lo sé, la verdad Me gusta porque esto hace que la partida sea diferente Así que, bueno, mejor para mí Pero ahora lo más seguro es que vayan para la acera de niños, ¿vale? Así que vamos a ver qué tal La verdad que quiero que esta partida Acabe o empiece rápido, sinceramente Así que, chavales, vamos a estar ruseando Yo creo que la gran mayoría del tiempo Y... Vamos a hacer lo que podamos Ahora tiene un vigil Así que lo más seguro es que ahora Estén un poquito más Eh... Alerta, ¿no? De ese... De ese ruseo que le he pegado antes Pues estén un poquito, pues, más Al loro ¿Sabes lo que te quiero decir? No puedes repetir Que tonto ¡Tonto! Bonito, gente Me gusta, amigos Vale, pasa nada Pues vamos a... Vale Vale, ¿dónde está mi colega? Vale, mi colega está ahí A la izquierda Mi colega está ahí A la izquierda Ok Vale No está ahí ya ¿Margo es otro? ¿Puede ser? Margo es otro otro Solamente ha hecho eso Para repetir Vale, perfecto Vamos a meter un tro Para aquí, chicos No hay nadie aquí Ok Vale Hacemos al... Al lesión Las escaleras Me voy Me voy, chicos Me voy Yo por ahí no ruseo Hay dos personas Yo Vale Me está aguantando En escaleras de Freezer, bro Aguantándome en escaleras de Freezer, bro Buena Aguantándome en escaleras de Freezer, buena Ha entrado a punto Ha entrado a punto El Maury Si le apoya la esta se la puede hacer Si le apoya la Docaevi se la puede hacer Pero apoyar la verdad que no lo va a apoyar mucho Apoyar yo creo que no lo va a apoyar mucho Sinceramente podría ir ¿Vale? Otro más And your right Lo tiene en trofeos Vale Vamos juntos 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 ¿Vale? Buena Vamos juntos Eso es De milagrito hemos sacado esta rumba Vamos Nice Que buena, que buena, gente Que buena, la verdad No sé Me apetece rusear con back en esta partida Sinceramente Me apetece rusear La verdad De hecho ¿Sabes lo que vamos a hacer? ¿Sabes lo que vamos a hacer, chicos? ¿Sabes lo que vamos a hacer, chicas? ¿Sabes lo que vamos a hacer, chicos? Me voy a poner esto Y me voy a poner esto ¿Vale? Me voy a pegar una ruseada con finca Me apetece Así soy yo ¿Vale? Así que Lo más seguro Es que ahora Vayan para la zona de freezer Para la zona de lavandería Para la zona de lavandería Entonces Lo que vamos a hacer Va a ser exactamente lo mismo Vamos a rusear el garaje Y vamos a ir por escaleras principales A ver si nos podemos llevar alguna ¿Vale? Perfecto Es que justo nos han Cuando he puesto el principal, tío Justo había dos personas Una en armería Y otra en trofeo ¿Sabes? Entonces por aquí no podía entrar Ni de coña ¿Sabes? Y luego tenía el jagger En zeta Que el jagger me ha escuchado Rotar por abajo Y simplemente pues me ha aguantado ángulos ¿Sabes? Vale, perfecto Efectivamente, amigos Están en la zona Están en la zona De abajo Así que Podríamos pegarnos Una ruseada También te digo Podríamos pegarnos Una ruseada Por... Oh, sí, 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 sí Por torre grande Hombre Hombre Que si nos vamos a pegar Una ruseada, chicos Hombre Que si nos vamos a pegar Una ruseada Por torre grande, chicos Del tiri, además Sí, sí, sí Yo creo que sí Del tiri, además Yo creo que sí 100% Vale, perfecto Vamos allá Vale Vamos a poner eso por aquí Vamos a poner eso por aquí Esto que ya ha entrado Yo voy a coger el dron No sé por qué lo he soltado Vi a uno nuevo Vamos a meter boost Ojo al fondo Zona de niños No sé por qué rompes cámara Vale Zeta Nave Zeta Ahora sé que voy a dronear aquí Vale Vamos a dronear Freezer Bien Ok Ok Tenemos una mera aquí Vale Que le puedo tirar piña Voy a tirarle piña Justo donde está Me dieron Eso es Muerto Perfecto, chicos Son muy malos Son muy malos ¿Vale? Sí, de verdad Bastante, bastante malos Jugadores Tengo que decirlo Tipo, es una realidad ¿Vale? No sé jugar a este videojuego Soy una persona Bastante mala Bastante mediocre ¿Vale? Al final, bueno Es admitirlo ¿No? Al final Admitirlo es lo más importante Y bueno Al final Tengo que admitirlo Es lo que hay Y ya está ¿No? Al final somos jugadores Normales y corrientes Donde podemos fallar También podemos perder Pero bueno Al final somos así ¿No? Somos jugadores normales Somos humanos ¿No? Somos hermanos también Y ya está ¿No? Al final No se puede pedir mucho más ¿No? Es lo que hay, chicos No hay más No hay más Ya está Es lo que hay No podemos hacer otra cosa, chicos No, de verdad No Yo lo intento Pero Es imposible No podemos hacer nada ¿Qué pedís? Bueno Maverick se queda mirando a un humo Juega como le sale la paulla ¡Buena! 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 Bien, me gusta, chicos ¿Hais visto la granada Que le pega a la mira? Impresionante Ha dicho algo el señor No ha dicho nada el señor La verdad que el señor Se ha tenido que quedar un poquito loco No te voy a mentir Por cierto Me voy a pillar la spas Voy a jugar ¿Por qué? Bueno, porque yo soy así Voy a jugar con la spas Con la spas Voy a jugar con la spas De De Valkyria Y Orich ¿Vale? ¿Por qué? Me preguntaréis mucho de vosotros Bueno, esa es Esa es una buena pregunta Me apetece ¿Vale? Así que vamos a utilizarla Vamos a ver qué sale Y yo espero que salga bien El vídeo ¿No? Al final le está quedando un vídeo Bastante random Un vídeo bastante guapo Y bueno, al final Somos gente maravillosa ¿No? Vale, perfecto Vamos allá Voy a darle a forzar Voy a darle a forzar Amigos Nice Vamos allá Y nos vamos a quedar Pues bueno, la típica ¿No? En la que suelo hacer yo siempre Ok Nene malo Nene malo Nena pa' ti Soy una mala Qué guapo Qué guapo está Qué guapo está El uniforme Este Está Está God La verdad Vale, vamos a poner esto aquí Vamos a poner esto aquí No, eso Ahí No Esto lo vamos a poner Aquí Cinco segundos Perfecto Perfecto, chicos Perfecto, chicos Vale Vamos a poner esto Aquí Porque no hay alambres Ni nada Vale Eso nos vamos a quedar aquí Vamos a hacer Pop, pop, pop Vamos a cargar A uno Este Este space Es peor que la de Kavira Y la de Thunderbird Me parece peor La verdad La de La space De Thunderbird Y Kavira Tiene más cadencia Que es lo que buscamos Es una escopeta, ¿no? Que dispare más rápido Vale Vamos allá, ¿no? Ojo porque pueden rociar Si no, me gustaría eso Vale Vale Ok, no hay nadie aquí ¿Qué está abriendo? Vale Buen tiro Vale Vamos a aguantar aquí La Aruni que se está jugando Bastante Bastante buena Aruni Mira como se suba Tú reales Qué bien Qué bien Aruni Qué bien Qué bien Aruni Estos tíos que me pusean o algo Interro Interro Vamos Pues nada gente Esperad que se les gustó este vídeo La verdad es que un vídeo Bastante, bastante Random De una partida Bastante, bastante Rápido Así que chavales Ya podéis dejar Un fuerte like Una suscripción Que la verdad que yo Lo agradezco bastante Y nos vemos en el próximo vídeo Vamos ahí Mucha por vos amigos Nos vemos Adiós Adiós Chao Chao